Hola a todos, mi nombre es Tania Monteiro y bienvenidos a Avant Video Technology. Hola a todos otra vez, ya estamos de vuelta. Hoy os traemos un videotutorial súper útil donde vais a aprender a cambiar la IP de uno o varios dispositivos de AWA. Vamos allá. Bueno, pues para el videotutorial de hoy vamos a necesitar un ordenador que esté conectado a la red y luego los dispositivos a los que queráis cambiar la dirección IP. Nosotros hemos elegido una cámara IP Wi-Fi de AWA y un grabador de AWA, pero vosotros podéis elegir el que queráis cambiar la IP. No os olvidéis que para cada dispositivo hace falta una fuente de alimentación y un cable CERNET. Vamos allá. Antes de ponernos con el ordenador, conectaremos adecuadamente tanto a la red como a la alimentación todos los dispositivos. Ahora iniciaremos un navegador en el ordenador y buscaremos Avant Video Technology. Entraremos en la web y en la cuarta pestaña Soporte, iremos al apartado Software barra Firmware. Aquí descargaremos el archivo llamado General Toolbox. Ejecutaremos el archivo descargado, le daremos a Next y con la casilla I Agree clicada pulsaremos Install y luego Enjoy Now. Para poder usar la Toolbox hay que crear una cuenta de usuario y para ello le daremos a Sign Up Now, introduciremos nuestro email y nuestra contraseña y confirmaremos el correo electrónico. Si nos propone actualizar la versión de Toolbox nada más instalar, también podemos hacerlo. En la lista de diferentes herramientas buscaremos Config Tool y le daremos a Install. Una vez instalada, el botón Install se habrá convertido en Open. Clicaremos ahí. Una vez tengamos la aplicación abierta, en el apartado IP veremos la lista de dispositivos que detectan la red. En las diferentes columnas podremos ver información relativa a cada dispositivo, como la IP que tiene en este momento, la dirección MAC o la versión de Firmware que lleva instalada. Ahora bien, en la columna de la derecha, Operate, si clicamos en el icono del lápiz de la derecha, se nos abrirá una ventana donde podremos escribir la IP que queremos que tenga nuestro dispositivo en el campo Target IP. El campo Subnet Mask lo rellenaremos con 255, 255, 255, 0 y el campo Gateway con la IP de nuestra puerta de enlace, que en nuestro caso es 192.168.3.1. Después pulsaremos en OK y acto seguido debería aparecernos un check verde al lado de la IP modificada. En caso de que nos salga un triángulo naranja que nos informe de que ha habido un error, confirmaremos que arriba, en la configuración Search Setting, tenemos escrita la palabra Admin tanto en el campo Username como en Password. Así, ya tendremos correctamente modificada la IP de nuestro dispositivo. En caso de que queramos modificar varias IPs de varios dispositivos al mismo tiempo, seleccionaremos de la lista los que nos interesan e iremos al botón Modify IP de la parte inferior. Aquí podremos encontrar una ventana con varios campos donde indicar la IP por la que empezará a asignar, la máscara de subred y la puerta de enlace. En el campo Start IP pondremos, por ejemplo, 192.168.3.101. Y en Subnet Mask, 255.255.255.0. Y en Gateway, nuestra puerta de enlace, que en nuestro caso es 192.168.3.1. Si clicamos en OK, veremos que aparece un check verde al lado de la IP y si clicamos en el botón azul de Refrescar de arriba, podremos ver cómo ha ido dando a cada dispositivo una IP en orden ascendente desde la que nosotros le indicamos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Os recomiendo que echéis un vistazo a la Toolbox de Dajua, que tiene herramientas bastante útiles. Y nada, si os ha gustado no os olvidéis de darle a like y suscribiros a nuestro canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!